Mi nombre es Wesley Cano. Wesley Cano, soy administrador de empresas, definitivamente siempre fue la carrera con la que me desempeñé. Y bueno, mi trayectoria con perros es desde que nací. Siempre he tenido un perro, siempre ha estado conmigo un cocker español inglés. Sin embargo, por cuestiones de la vida, ellos de viejos han fallecido y me he dedicado más a mi trabajo. Hasta hace cuatro años que definitivamente decidí trabajar para el mejoramiento de la raza del cocker español inglés. Con perros importados a fin de lo mismo, del mejoramiento de la raza y que podamos tener perros más típicos en Colombia. El roble fino es una madera, como su nombre lo indica, fina, una madera resistente, una madera trabajada, una madera que nos pueda ayudar a tener elementos más fuertes, más finos, más confiables. Así es mi raza, cocker español inglés. Es fina, trabajada. Por eso el criadero roble fino ha importado perros típicos de la raza, con la estructura adecuada, con las competencias necesarias para el mejoramiento de la raza. Por eso es roble fino. El criadero como tal nació en el 2022, en febrero del 2022, donde pude obtener dos perros de líneas inglesas, líneas europeas, cubanos, que me abrieron las puertas a la crianza, a la crianza adecuada, a la crianza correcta, a la crianza responsable. Mi objetivo es mejorar la raza. Trabajar con perros equilibrados, con perros sanos, con perros en los que yo pueda atenderlos en una competencia canina, que es mi pasión, y con perros que puedan acompañar familias y hacerles la vida más feliz. Ok, existen dos tipos de cocker. El cocker español americano, que es muy diferente al otro tipo de cocker. Lo encontramos un poco más chato y su pelaje es más abundante. Y el cocker español inglés, que es el cocker en el que yo me especializo, y es el cocker de, es el tipo de mi corazón, el tipo con el que siempre me he identificado. En el cocker hay variedades de colores. En el cocker español inglés, específicamente. Tenemos los sólidos. Los sólidos encontramos negros, sólidos chocolate como ella, dorado, negro y tan, chocolate y tan, entre otros. Estos son los sólidos. También existe otra variedad de colores, que es los particolores. Dentro de la línea de particolores hay como divisiones. Encontramos los colores negros, dorados y chocolates o hígado con blanco. Así como ruanos. Entre los particolores hay ruanos. Ruano de chocolates, ruano naranja y hay otra variedad, que son los tricolores. Que es el ruano o sólido, con una mancha en las cejas, en el cachete y en la cola, en partes particulares. Que lo hacen tricolor o particolor y fuego, o tan, y ruanos, fuego, o tan. Las competencias caninas cuyo objetivo es calcular. Un juez, un especialista, se encarga de esto. Calcular o determinar la tipicidad en la raza. La estructura, la estructura, su línea dorsal, sus huesos. Y así, entre otras características que hacen que el cocker, o que la raza, sea más idónea, más típica. Ok, entre las características típicas de la raza, tenemos las angulaciones delanteras. El frente, mire su cabeza. Los belfos deben caer aquí. La punta de la oreja debe llegar hasta la punta de su nariz, o un poco más. La línea dorsal recta, caída por la grupa, así como las angulaciones traseras. La inserción de la cola, la inserción de la cabeza. Y aquí, algunas características que tenemos en el frente. El ancho del pecho, así como la profundidad de su pecho. Esto hace un cocker spaniel típico. Bueno, sin contar su pelaje. Porque si vemos, es un pelaje abundante. Ah, bueno, las orejas caídas, importantísima. ¿Cómo lo vemos de esta manera? De hecho, este ejemplar participará este 17 en Bogotá, en la competencia internacional de la Asociación del Club Canino Colombiano. Un cocker spaniel en inglés es un perro amoroso. Un perro tranquilo. Un perro juguetón, por cierto, sí. Pero su carácter y su temperamento es como lo podemos ver en este momento. Yo, como criador responsable, tengo que tener en cuenta muchísimas características que hacen de un cachorro, entre otras, sano. Un criador responsable es un criador que se preocupa por la salud de sus ejemplares. Existen test genéticos que determinan la salud. Pero debería ser así. Si un perro se diagnosticó con una enfermedad genética típica de la raza, debe ser retirado de su plan de cría. De eso se trata la crianza responsable. Ya la tenencia responsable ya se refiere a otra cosa. Pero cuando se trata de crianza, se trata definitivamente de salud. Las personas se preocupan muchísimo por la tenencia. Yo lo he notado en las redes sociales. Sin embargo, ¿de qué se trata? No importa que el ejemplar sea de raza o sea un perro adoptado. Cabe destacar que yo estoy muy en acuerdo de la adopción, del rescate de estos perros que definitivamente no tienen una vida de calle. Pero sea uno o sea el otro, debe ser determinado por cuidados, por mimos. Un perro cocker de spade en inglés tiene una vida aproximada de 14 años. De 14 años. Entonces son 14 años de mimos, de cuidados, de enseñanza, de tratamientos, de llevarlo al veterinario, darle los tratamientos correspondientes que el veterinario determine. Eso es una tenencia responsable. Roble fino es un criadero recién nacido. Invito a todos a que cliquen en mi página. Vayan a esta página que ha sido desarrollada con mucho cariño y con mucho amor. Y para que conozcan mis ejemplares, para que conozcan mis cachorros, para que conozcan acerca de las competencias y de los logros que ellos van a alcanzar y han alcanzado. Sí, definitivamente soy nuevo, pero tengo muchas ganas de aprender, tengo muchas ganas de conservar la raza, de su mejoramiento y que cada día tener ejemplares sanos y muy típicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!